La más alta calidad en audio y video, Zorrito Palpa Producciones. Grabación, filmación y edición profesional en 4K, HDR, Blu-ray y DVD para todo tipo de eventos. Grabación profesional para conciertos, videoclip, circuito cerrado, transmisión en vivo en redes sociales, bodas, 15 años, 50 años, fiestas patronales, aniversarios y mucho más. En esta mañana, pues es de lunes, Pascua, estamos haciendo la visita a nuestro mayordomo 2024, familia Pajita y Bernanchea. Esta es la casa, esperemos que el próximo año, pues siga la fiesta aquí en esta casa. Nos han invitado a pasar, estamos. Buen día papi, buen día. Buen día señores. Buen día papi. Buen día mamá, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. ¿Ahí estás bien? ¿Ahí estás bien? ¿Ahí estás bien? ¿Ahí estás bien? Te vamos a devolver a visitar a la plaza. A la plaza, me vas a dejar, no sé qué. Salud. Salud, salud. Salud, tío. Salud, papá. Salud, papá. Les voy a esperar acá. Vamos a buscar. Vamos a buscar. Vamos a buscar. Allá. 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 Vamos a poner mi discurso. No, pues a ver eso. Con bikini, con mini. Con mini. Con mini. Con mini. ¿Cómo se sale? Más bien, disculpa del caso. Aparte del funcionario, la tradición es bonita, ¿no? Pero no lo hemos hecho ayer por problemas de la lluvia. Nos van a disculpar. Porque siempre cuando hay un ventrante, en la tarcita le hacemos su churacuy, a su casa. Pero están asados, mi familia, no sé. Sí, pues a ustedes. Siempre es más preso. El mandador está aquí en su multa, ya le han dicho ya. Ya, ese arreglamos, pero es del caso, le estoy haciendo presente. Yo, en realidad, la primera vez para mí, en realidad, esta es una experiencia que voy ganando. Salud, papá. Salud, buen día. Salud, buen día. Una experiencia que yo estoy aprendiendo del pueblo de los costumbres. Y también mi esposo, ¿no? No es del pueblo, él es Atacocha. Es Matemora, señor. Sí, saluda. Salud, buen día. Hay que saber hablar del mandador. Dicen eso. Las tres de la mañana, papá, visita de entrante. Sí, mamita. Está aquí. Buen día. Es que estoy cortando, mamita. Buen día, ya ves. Mamita, discúlpame, mira, en la verdad, hacía el acuerdo, pero el mandador no llega. Entonces, de tal manera, estamos viniendo, aunque sea, disculpa, tardecito. Mandador, carajo, pan, chas, que yo, a todo el mundo, como sabe, está venido a mi vida al pueblo. Mamá, eso decimos, pero el problema es que no viene. Entonces, ya, pues, ¿qué vamos a hacer en espera de eso? Estamos viniendo. Sí, mamá, no, entiendo, entiendo. Yo entiendo, por eso estoy pidiendo disculpas del caso que no hemos venido. Ayer no hemos hecho Choracuy. Ayer era Choracuy, pues, pero no se apudió por la lluvia. ¿Por qué? Lluvia, acá con Mancara, ¿por qué no viene? Yo tanto rato estoy esperando. Sí, mamito, buen día. Ahora, mi sobrero, el sobrero, creo, en la avenida. Mandador tiene una monta. Mandador. Ya, esa, después arreglamos, arreglamos. No hay problema. Esos ustedes tienen también doscientos mauerros. Pero la voluntad será grande, por eso se ha hecho esto de esta manera. No es juguete, por eso el mandador es lo que tiene que hacer, pero no está mamá, nos van a disculpar. Esa cuesta mamá, acaso es fácil, esa culpa cuesta. Pero mi hija no es sola, no sé si era porque su mamá, su papá cuando está presente habrá visto paisanos, el mandador es porque el mandador tiene que tener la prettita. No, no, no. Si, 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 si. Si, 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 si. No, si laешь a mi papá, no, 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 no. El mandador tiene que ser para mí, pero ya se le permite y tiene que poder, pero no. No, si no, 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 no lo sé. Pero, pero el mandador, ¿eh? Ali hombre! No, 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 mami, mami, disculpame, eso era, eso era, claro, eso era, hemos fallado, en vista que no viene el mandador de trago, le estamos, él no es el mandador de trago, él es mi chicha, entonces para hacer la costumbre, para venir a anticipar, por eso estamos viniendo, mamá, eh, papá, disculpas, nosotros vamos a regresar con la orquesta, mamá, este es un pequeño, nada más para avisar que vamos a visitarle, no, él está yendo ya, porque estoy trabajando, un poquito, espera, ya está, ya para que estuviera, está trabajando, dice, si, pero será hasta las 8, vamos a venir un rato, desayunamos, después se va a ir a Lima, no, se va a ir a Lima, ya, más bien, este, yo quería hablar con, con el tío, con el funcionario, yo no le estoy negando, como yo le dije, le doy mi palabra, ya le he dado mi palabra, creo que desde el año pasado hemos hablado, y no quiero quedar mal también con parte de mi familia, y parte yo, a mi esposo, sino que mi esposo, por motivo de trabajo, él se está retirando, no porque él no quiere, sino también entender, si el trabajo no hay, también, no hay, no hay fiesta, entonces, para hablar, claro, este, mamita, me voy a disculpar, más bien, papi, muchas gracias, de parte del, 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 del también explica ahí para que vean el mayordomo, para que diga por tal motivo no está, papá ya, la palabra bueno, no queda agradecer a Dios, porque gracias a Él nos da la vida y gracias a este pueblo, porque lo he acogido como un hijo más, ¿no? soy el negra de mis lindos suedros, mi tía, y no, pues, claro, eso no fue buena nada, pero ya lo hemos tenido, empezado el año pasado ya con el tío Miguel, ya ya tenías conversado más claro, ya, 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 yo me comprendí con el tío y para qué, lo estoy cumpliendo y yo quisiera, ¿no? no llegan la gente de acá de Camarquea, que nos acompañen, pero el año que viene, ¿no? no será bonita, no será peor fiesta, pero va a ser una fiesta, ¿no? un homenaje, más que nada a mis suegros y un homenaje acá al niño, este, y el coñito, ¿no? pero papá, a veces cuando uno entra con fe, todo te va a ir bien, hay que tener fe, a veces tienes fe, después dicen, lo hago, no lo hago, quiero, no quiero, estás en duda, cositas pasan, influye, parece mentira, no es porque uno, este, cuando, como fuego, dices, sí, hago, no hago, ¿no? pero tú con fe, solito se hacen las fiestas, no te hayas, las tías saben, pero, con fe entras, con fe vas a cumplir, ah, muchas gracias. esa parte no se preocupe, este, maestro, este, por motivo de trabajo me estoy retirando de acá, y me quedo muy agradecido, ¿no? de toda esta linda gente de acá de Camarquea, y siempre, ¿no?, vamos a estar ahí, brindarnos, comer, bailar, pero todo en su momento, todo cuando llegue el momento de las fiestas, cuando llegue el momento de compartir, ahi estaré, no, ahi, ahí... ahí somos, como gruvio, ¿no?, pero, usted es solo va a viajar, ¿no?, si, yo soy solo, ah, ya, ya, hay, ah, ya, ya, hay ahí, ah, ya, ya, ahí, ah, ya, ya, sin Tanguyon, leices, van, así, pucha, nos dejan, pero, pues papá, este, alguien en común, papá, de repente tienes un hijo, o alguien, ya, ya, muy bien, claro, ya, muy bien, claro, está bien, porque hay que tratar de acomodarnos, porque si no, también no podemos dejar, ya, papá, gracias, ah, ya, muy bien, ya, ya, stan you, ya, Y para más adelante están mis suegros, los tíos. No, no, claro. Simplemente es para hacer la costumbre. Los hermanos, mis suegros. Están acá todas las familias, se preocupen de todo este... A ver, está tu amigo. Este... A tu palabra, tía. Discúlpame, este... Yo también no he pensado que nadie... Este carro que iba a recibir a mi sobrino. Yo también, aparte de mí, estaba en mi casa. Ahí ha venido mi sobrino mismo. Mandador. Onde está? Mandador. Mandador. Depende de sus familiares. Debe buscarme. O tal culano llamamelo. Cuando dice, oye, también es su familia. A ver, voy a llamar. Debe decir. No conozco. No he recibido ni su culpa, nada. Mi sobrino me ha dicho. Ahí me... Otro, mi sobrino de mi... António, su senhora, Nilva. Está absenta. Tía, tienes que ir. Cuando te está llevando tu sobrino. Obedéscalo. Anda, anda. Anda, tía. Ya empujado por esta sobrina. No más ha llegado. Mandador está. No te conozco. Mandador manda. Ahí toca. Mandador con sacristán. Está con su culpa. Ya... Sus familiares están recibidos. No conozco ni mandador ni sacristán. Yo también he servido. Mandador estando sacristán. Estando por eso. Yo no hablo con cuentos ni chismas. Yo no hablo. Ah. Porque eso... Mi sobrino sobre falta ha estado. Yo también he estado. Las tres de la mañana. Ángel nos orquesta con dueño. Dueño. Mandador. Tiene que ir en su casa. Así es. En su casa. Ah. Qué cosa es. Ah. Qué cosa. Mi hermano está mal. Mi cuñado está mal. Ah. Sí, pues. Cómo va a hacer así. De un de repente que capaz mi cuñado habrá tomado unas cuantas copas. Eh. Qué tal pasa cualquier cosa. Ah. Qué cosa. Es funcionario. Sabe o no sabe. Él también para qué compromete si no sabe. Por qué no mandador. Por qué no conversa. Ah. Yo he servido mandador estando. Sacre San Autoridad. Yo también he pasado. Mi hermano que dice. Que tal pasa cualquier cosa. Él no puede andar. Así es. Ahora más bien. Está parando por esa imagen. Piste. Está curando. Ahora va a sanarse. Para el año que viene. Ajá. Con mucha fe. Disculpamelo. Hace o no hace. Ya. Piste. Si ha comprometido. Es que vamos a hacer. Sí. Muchas gracias. Sí. Más bien. Disculpame lo que he hablado. No. No tía. No tía. Está bien. Muy bien. Pedro. ¿Qué va a ir? Ahora su familia. Gracias. A ver tío. Buenos días con todos. Muy bien. Yo agradecido. Como hijo. De parte de papá. De mamá. Y mis abuelos. Que tengo en vida. La fiesta. Se le va a hacer del pueblo. Como se ha quedado. De semana santa. Siempre venimos nosotros. Cada año. Así sea. En semana santa. Agosto. Venimos. Y esta fe. Que estamos haciendo. Por la imagen. Que el otro año. Se viene. Lo vamos a hacer. De acuerdo. Como nos va. En el trayecto. Solo se pide. A la familia. Que estén presentes. A los paisanos. De acá. De Cajamarquía. Que estén también presentes. Acompañándonos. Atrás de la imagen. Con los bailantes. En el almuerzo. Y en todo. Aspecto. Y bueno. Este. Darle más fuerza. A mis padres. Para que. Para que cumplan. Su palabra. De hacer la fiesta. Mis abuelos. También. En homenaje a ellos. Con respecto tío. La fiesta se va a hacer tío. De parte de mi papá. Se va a hacer tío. No se va a lo grande. Pero se va a hacer. No. Lo importante es que se haga. Claro. Eso es todo. Te agradezco. Ya papá. Muchas gracias. La mamita va a hacer. A ver. ¿Va a hablar? ¿Va a hablar mamita? A ver. ¿Va a hablar mamita? ¿Va a tener alguna palabra? Bueno. Este. Yo agradecerle también. Acá. Quizás. Él es mi hijo. Mi segundo hijo. Mi primer hijo. Todavía. Está en Lima. Todavía. Quizás. Ya se ha enterado. Pero. Yo sé que. Yo conversé con ellos. Como ellos dicen. Mis hijos. Son. Tengo dos varones. Y siempre me han dado el aliento. Me dijo. Bueno mamá. Al final. Mientras que mis papitos están vivos. Vamos a realizarlo. Como dice mi hijo. No. No será lo grande esa. Será la costumbre que se lo va a realizar. La tradición. Quizás tengo la tradición. Quizás tengo acá a mi tía. Mientras que ellos están en vida. Tengo más mis tíos. Tengo más mis tíos. Ajá. Yo agradecerle nomás. Más bien al tío Miguel. En realidad. Yo para mí. También es. Mi primera vez. Este. Aprender la costumbre. Y. Quizás. Mis padres. Han sido antiguos. Que ellos hacían fiesta. Y ellos saben. No. La tradición. Yo no. No. Tampoco. No. Participó. Cuando ellos hicieron. Estaba muy pequeña. Y. Y ahora. Este. Quizás mis hermanos. Me están escuchando. Y. Mis hermanos. Me están viendo. Y yo sé que también. Con ellos. Voy a contar. Su presencia acá. Mis primos. Mis tíos. Mis familias. Mis paisanos. Hay cairra. No. Porque todo. Es prestado. Es prestado. Y. Con la familia. Mucho mejor. Y. Eso. Yo. Agradezco. Bastante. y solamente pido que le entienden a mi esposo, no porque él se retira porque quiere, sino por motivo de trabajo, y yo sé que él quizás para el próximo año ya va a decidir su trabajo, lo va a dar todo el tiempo, pero como él dice, acá está mi hijo, acá está mi padre, sé que van a llegar mis hermanos, sé que van a llegar mis tíos, con ellos les recibiré, me enseñarán cómo es la tradición y aprenderé, y solamente pido a Dios y vuelvo a repetir, mientras que me da trabajo y salud, tanto para mis padres, para mis familiares, para mis hijos, para mis esposos, a seguir adelante, nada más, solamente les pido eso. Muchas gracias. Bueno, mami, no estaban comentando que hay que llamarle a Tío Pedro, no sé, lo vamos a hacer en Transcuatro, le vamos a pasar la voz, y le vamos a invitar que se acerque acá, y ya para venir con la orquesta más, para seguir, para destacar con toda la familia. Sí, ellos están aquí en la danza, creo que van a estar ahí, pero de antemano, le estamos anticipando, ahorita, estamos yendo a los danzantes, le estamos invitando, ya mamá, más bien los esperas, si tienes algún familiar más que quiere integrarse, le llamas por favor que venga acá, de acá para salir con la orquesta mamá, ya van a venir con la orquesta mamita, ya van a disculpar ya mamá, ya papá, discúlpame, permiso, Bueno, nos retiramos ya, después de una conversación con los mayordomos, permiso. Sí papá, buenos días papá, chico, buenos días papi, cómo está papi, Ay que bien papá, qué bien, buenos días, gracias papá, saludos, 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 todos vamos a andar locos, pero no importa, sí, pero estaba bonito, de lejos hemos venido a desestresarnos, gracias, Tío, buen día, tío, ¿cómo está, tío? Lunes, Pascua. Tía, disculpa, buen día, tía. ¿Cuándo ustedes, papá? Lunes, Pascua. Bueno, es papá, yo estoy con pastillas. Garapaco, tío, garapaco. Para que solea, si no, no va a solear. A ver, cacho, vamos a usar su cachito. Ahí está eso. Este es como se llama, Primo, buenos días, de todo. Le agradezco su visita y estoy pues en la casa de mi hermano, ¿no? Como visita, como también para acompañar al mayordomo, al primo de Tecaroachú, que está cumpliendo su compromiso este año. Y hoy vamos a hacer por el segundo día ya su participación. Y estamos acá en la casa de mi hermano Pedro. La mermona lo está acompañando esta vez aquí. Y espero pues para terminar este compromiso, como los primos, para poder estar conformes, ¿no? Para que no haya ningún resentimiento, ni una habladuría, porque siempre es bueno estar cumplido con los compromisos. Lo único que quiero es que toda la familia siempre esté más unidos, apoyándonos de una u otra forma, para el futuro, para que continúen también nuestros ancestros, porque vean esto como un recuerdo. Muchas gracias, Primo, por su visita. Muy buenos días. Un buen día. Muy bien, buen día. Ya puede que en este momento quiera aprovechar. Estuvimos en la casa del mayordomo nuevo, 2024, que es su... Tu hermana, ¿no? O su sobrina. Tu hermana. Mi sobrina, ya. Ah, tu sobrina, ya. Entonces, la invitación, tío Pedro, discúlpame. Yo no soy mandador tampoco, sino simplemente voy a hablar algo. Nos ha pedido que nos acerquemos en usted, que le invitemos a usted. Ella quiere que esté presente usted. Eso no se ha dicho. Por favor, mi tío Pedro, me dice. No nos queremos pasar por alto. Le estamos invitando a papá. Este, ya el señor va a dar su copita, algo. Esa es tradición, ¿no? Y vamos a venir más de acá, será un cuarto de hora. Vamos a ir a recoger con bailantes ya con la orquesta, papá, ¿ya? Entonces, por favor, papi, disculpa, podría acercarse a su casita de tu sobrina. ¿Ya, papá? ¿Estaría correcto? Ya, papá, disculpa, el mandador no ha venido, hemos venido tarde. El mandador está supliendo al mandador, él es chicha, pero no sé qué ha pasado, pero no se acerque. Bueno, ya estoy arreglo de ellos. Pero por la tradición, nosotros estamos haciendo para que nuestro mayordomo 24, que sea bien recibido, pues, ya, papá. Entonces, les esperamos, más bien nos esperas allá, vamos a venirnos con la orquesta, ya, papá. ¿Ya? Ya, muchas gracias, más bien. Gracias, señor. Ya, papá. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, señor. 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 Y yo también, perdíme usted. Eso también, feo. Acá, mi... mi... mi yunda también. No, dices, lo trajes de Toro ya muere. No, 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 no... ese Toro tiene barato. No, Toro, a mí no me puede matar. El Toro llega hasta colgó acá. Sí, sí tiene que colgó acá. A ti primeramente, mil disculpas por la razón que estamos haciendo. A veces, mami, tu yerno, papá, el año pasado nos hemos comprometido. Del año pasado, ahora, está cumpliendo. Y eso es lo que me gusta, papá. Por eso me estoy diciendo acá, a tu hija y a tu yerno, a tu yerno, le estoy diciendo que yo lo voy a orientar. Este año estoy, no aprendiendo mucho, pero estoy aprendiendo algo. Entonces, ese costumbre va a seguir, va a seguir, va a seguir haciendo. ¿Papá lindo? ¿También, mamá? Sí, 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 sí. Como cómo han conquistado. ¿También está cumpliendo? Sí. Ahí no manda. Ahí no se va a pasar. Ahí está, por lo menos, para el año pasado, como el mismo. ¿Venido? Ahí está presente. ¿También está presente? ¿También? Gracias, tío. ¿También está? ¿Este es un tabú, no? ¿Este es un tabú, papá? 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 Claro. ¿Este es un tabú? A veces el año pasado menos no me lo han hecho. Pero ahora, como dicen, la gente sabe. Y me dicen, tú tienes que hacer esto. Para el próximo, para el otro año, para el otro año, ya tenemos ya que hacer. ¿Cómo hacer? ¿O no, Antonio? No, pero eso es. Y es muy... ¿De qué? ¿De qué? No sabemos, pero el mandador es el de la... ¿De qué? ¿Pero el monto tiene? ¿Pero el monto ya tiene? No, 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 acá mi tía Justo ha venido, San Juanito. Ella, así, la mandadora, creo, San Juanito. Las cinco, hasta acá, mi tía Justo. ¿De hora? La tía Justo me ha dicho, ¿qué? ¿No hay nadie? Yo, tía, estoy durmiendo, yo también estoy durmiendo. ¿Qué? ¿Aquí? La tía Justo, ¿no? ¿Qué? ¿La tía Justo, creo? No, está en la bulla de nada ahí. A ver, la tía Justo, y ella vino y me dijo, bueno, yo por eso digo, tía, para mí es recién esto nuevo, para mí, yo todavía sé como ustedes saben, como dicen, nuevo, no, de los antiguos, nosotros estamos queriendo revivir, pero lasimosamente ahora los hijos, ahora que recién de la nueva generación, estamos haciendo al criterio del pueblo, quizás seremos hablados, juzgados, pero no saben que uno les va a cumplir, o les estás cumpliendo como usted también, ¿no? Sea lo que sea, sea algo bueno, malo, pero... ¿Cómo vacío les da? ¿Qué pasa? No, sí, ya me tomo y... No, gracias, para que disculpe. Allá... Se rompe, pues, te voy a cerrar, hasta que me hiciera lo que se rompe. No, no, sí, no, no, sí. No, por eso, mami, por eso, tío, cito, discúlpame, el año pasado a mí no me han gastado. Pero eso no significa que yo tampoco pueda hacerlo. Con orientación más o menos de Antonio, estamos caminando, estamos yendo a hacer como debe ser. Por eso, por eso, por eso, mamá, si en algo estoy fallando, papá, si en algo estoy fallando, mil disculpas, de corazón, de corazón. Por eso, por eso, yo te digo, el otro año, ya se hará, de repente, así. No, sabemos, estamos nuevos, también tanto usted como yo, somos nuevos, quizás acá ha faltado, ¿no? De unos tíos que ya conocen, que nos orientan, que nos digan, sabes que esto, esta cosa, se hace así, así. La verdad, yo también no sé, yo también por eso, ayer justo llegué a mi casa, me llegué con mi esposa, mi papá, mi mamá, pues me molestó a mí, me dijo, ¿qué vas a venir así nomás? Yo, ¿dónde está la orquesta? Sí, mi mamá de frente me dijo. Yo, yo le digo, mamá estaba, mamá estaba, mamá estaba mal ayer. Mamá, ¿cuándo diez, mamá? Opa. Mamá, le pido mil disculpas. De repente, de repente estoy fallando. De repente, de repente no es, no es como se leen. Mamá, a mi papá le estoy diciendo ahorita, de repente, no estoy cumpliendo como tiene que ser. ¿Por qué? Porque yo, mamá y mamita, este año, el año pasado, de repente no me han hecho. A mí así, pero eso no significa que yo no debo hacer. Eso significa, de acuerdo a nuestra costumbre, mamá, estamos viniendo a tocarse la puerta. ¿Por qué? Porque mi sobrina, acá César, se han comprometido. Sí, sí, pero sin hacer llamarse nomás, papá. No, mi papá está. Yo no estaba mal, mi papá. ¿Sí, papá? Sí, sí, sí. Sí, sí. Por eso. lo que pasa mamá, el año pasado, las sesas llegaron por un paso así, este año, ya me están pasando sesas mi tío me ha dado un año más, piensa bien, me ha dicho es así no, 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 acá Carhuachuco, Verde Chía, tiene que ser de palabra Pesa, así, así, como gente, así, pesa, entonces, eso, eso, eso es lo que vale. Pesa, así, como gente, así, pesa, entonces, eso, 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 eso. ¡Gracias! 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 ¿Gracias? ¡Gracias! 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 Estamos en la casa de la mamá del que entra en cargo del año 2024 Es la mamá, pero ella no se hace responsable de nada de esto, por favor, entiéndela por ese lado. Yo como tío, hago el desafío de esto, porque cada persona sabe tomar sus decisiones propias. Nosotros somos hijos, y como hijos, somos responsables de nuestros actos. Cada persona sabe lo que toma sus decisiones, y por grande, que mamá, papá, somos acompañantes del futuro. Gracias a los padres, los hijos vienen, se preparan, se educan, y de acuerdo a su educación y su preparación, ellos asumen sus responsabilidades. Ante a mi hermano, a mi madre, no le comprometen nada. A mi hermano Valeriano, tampoco. Lo que se compromete acá es mi señora, la señora Elíberrachea, y mi sobrino, César Pajita, quien asume las responsabilidades como personas adultas, con todo su cariño que tiene al pueblo de Cajamarquía. O antemano y el antepasado, porque dejo el conocimiento, que a mi madre y mi padre no tienen por qué hacerles sentirles mal, ni por qué hacerles sentirles, darle preocupaciones. Solo ellos quieren una vida, una vida tranquila para que se comprometan hasta que termine su compromiso a mi sobrino. Mi sobrino, eso sí que queda bien claro. Yo como tío, también me asumo al problema, pero yo en eso, como tío, estoy al lado de mi querida. Gracias a todos los vecinos, a todos los hermanos cajamarquianos, maizanos, que nos sabrán entender, y nos sabrán de repente con su corazón bonito, que saben aportar como siempre, nos apoyarán, nos darán unos manitos, agradecidos por el pueblo, conocidos por el pueblo, estaremos siempre aquí. Nosotros somos hijos de Cajamarquía, y por lo tanto tenemos que responder también igual. Gracias, muy buenos días con todos. Gracias, muy buenos días. 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 Gracias, muy buen día. Gracias, muy buenos días. Gracias, muy buenos días. ¡Pedro! ¡Pedro fuerte! 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 ¡Gracias! 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 En busca de sus hijos, todos que nos han retado Torra! ¡Ese gato está rogándome! ¡Es magnífica gente! ¡Gabriel! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!